Se comprende que eran prostitutas con las que fuera, pero dicen que una que ni se conoce ahora, bien flaquito, dice. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a ella y a Dios, verdad, que pues nos llegó este apoyo y pues es grande porque pues es para toda la casa. ¿Cuántos metros cuadrados son su casa? Pues son 57 metros cuadrados. ¿Y no le replicaron nada? ¿Los 57 metros cuadrados se lo dieron completo? No, no lo dieron completo, así es. Oiga, ¿usted ha salido beneficiada de algún otro programa de gobierno? No, hasta ahorita no, no había sido hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y cómo llevaba su vida antes en el piso de tierra? ¿Cómo era? No, pues es un problema vivir en tierra porque pues mucho polvo, muchas infecciones y todo eso. ¿Y en tiempo de lluvia cómo le hacían? Pues igual batiendo lodos. ¿Y qué puede decirnos ahora de que ya estamos viendo que el día de hoy están colando su piso firme? ¿Cómo se siente usted? No, pues muy contenta, muy agraciada y gracias a la diputada y a todas las personas, ¿verdad? Que colaboran para traer esos apoyos. Pues a nosotros que estamos necesitados. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la diputada? Pues muchas gracias a la diputada, que Dios la bendiga, que pues le dé muchas bendiciones por todo esto, que pues es grande y sí se le agradece. Ok, gracias. Bastante. ¿Entonces haces lágrimas? Pues son de emoción, le digo, son de emoción. De alegría. Porque nunca nos había llegado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!